Chiqui Chiqui Chapa Chapa 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 Si tu quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que te vas a enseñar, yo te voy a enseñar Tengo un monjeco de gelón que se dera son viverón y llora No llora Vengi librote una canción que todos vamos a quedar Ahora, ahora Chiqui Chiqui Chapa 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 Chiqui Chiqui 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 Chapa Chapa Chiqui 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 Chapa Chapa Chiqui 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 Chapa Chapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!